La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, realizaba en la mañana de este martes, junto a la primera teniente de alcalde y portavoz del PSOE, Elena Suárez, y las cabezas de lista de Agrupa Sureste, Nueva Canarias y Unidas Podemos, Minerva Artiles, Catalina Sánchez y Pilar Arbelo, respectivamente, una valoración de los 100 primeros días del nuevo gobierno, adelantando además muchos de los proyectos que están en marcha. Somos cuatro mujeres que vamos a dar la cara, estamos trabajando, trabajaremos, pero sobre todo eso, daremos la cara por este municipio, por nuestro municipio, en los próximos cuatro años de gestión. Desde las diferentes opciones políticas que estamos hoy aquí sentadas, hemos configurado un plan de trabajo con muchas mejoras, mejoras importantes para, como hablo para el municipio de Ingenio, en la que se hace imprescindible la participación ciudadana. Cada una de las ediles informó detalladamente y por área los proyectos realizados y aún por ejecutar. Para llevar a cabo este proyecto conjunto, Ana Hernández pidió la confianza y apoyo de todos los sectores de la ciudadanía.